...más de la reglista. A ver, échate la gasolina en ópera. No, pero... Échate la gasolina así, por favor. No, entonces escuchamos Despacito, que es reggaetón, en versión como más romántica, acústica, y se escuchaba espectacular, se escuchaba divina. Vamos a hablar, vamos a hablar de la gasolina. A ver qué dice. A mí me gusta la...